Las mujeres cuando abortan no somos criminales, somos seres pensantes que estamos tomando decisiones autónomas en cuanto a nuestra reproducción. Agosto del 2000, el gobierno de Guanajuato eliminó la única causal por aborto, la violación. Es decir, si una mujer decidía abortar, tendría que purgar penas de hasta 30 años. En este contexto nacieron las Libres, asociación a favor del aborto seguro y legal que logró que se vetara la ley en el Estado. No debería existir el delito de aborto, se tiene que eliminar el delito de aborto porque es un delito que se focaliza en ciertas mujeres. Nunca vas a encontrar una mujer rica, nunca vas a encontrar hombres, nunca vas a encontrar médicos que están criminalizados por un tema de aborto. No solo es a las mujeres, pero además a las mujeres, a las pobres, a las de área rural, a las de área indígena. Y entre menos se puedan defender, más sentencia, más condena les va a caer. Y el Estado pesa, le pone todo su peso a estas mujeres. Septiembre del 2010, seis mujeres, Yolanda Martínez Montoya, Susana Dueñas, Ofelia Frías, María Araceli, Liliana Moreno y Rosa Padrón salieron del Cerezo en Guanajuato. Habían sido acusadas de homicidio por razón de parentesco o aborto. Sus sentencias oscilaban entre los 25 y 29 años. Una vez más, las Libres ganaban terreno. La mayoría de las mujeres no sabían leer y escribir en el momento de su detención. Eso ya debería ser para que esté afuera. La mayoría de las mujeres no hablaba españolas, que provienen de área indígena. Y peor aún, la mayoría de las mujeres no están en la cárcel con pruebas científicas. Están por estereotipos de género. Pero después de eso, para nosotras, para la Libres es muy fácil cualquier caso de aborto o de homicidio que se trata de aborto. Pero defenderlo es muy fácil, porque el Estado, como juzga con estereotipos, como juzga con prejuicios los médicos, los ministerios públicos, los jueces, lo que anteponen son sus prejuicios y sus estereotipos de género, es decir, lo que ellos creen de las mujeres y lo que ellos creen de la maternidad, entonces nunca hay pruebas científicas. Marzo del 2015. Las Libres salieron de Guanajuato para tomar un caso en Veracruz. Patricia Méndez fue trasladada del Instituto Mexicano del Seguro Social al Ministerio Público, acusada de haber asesinado a su hijo. Verónica llegó a tiempo para que no se le juzgara por homicidio. La entidad está regida por otras leyes para castigar el aborto. Por ejemplo, el caso de Veracruz es brutal. No tiene pena de cárcel, pero dice que se le va a dar un tratamiento, una reeducación a las mujeres, porque las mujeres nunca lo hacen solas, siempre lo hacen obligadas, es decir, está diciendo no tienen capacidad, pero además no saben que su destino final es peor, es una discriminación peor que la cárcel. Julio del 2019. Hasta el momento, en el Centro Las Libres se preguntan en qué prisión están las 200 mujeres y bajo qué delito están sus casos. En la asociación aseguran que desde el gobierno se podría conseguir inmediatamente esta información. Ojalá todas las mujeres nos conocieran a nosotras, pero pues eso es imposible. Por eso el Estado tiene que hacer su función y creo que el tema de la amnistía es una respuesta para estas mujeres que hoy sí están en prisión con penas de hasta 30 años. Pero el Estado, ahora sí, sus instituciones tienen que investigar quiénes son estas mujeres, dónde están, cómo están sus causas y seguro es muy fácil proponer la amnistía porque seguramente están injustamente criminalizadas y sentenciadas y en prisión por delitos que no cometieron. Tres cosas sustantivas tiene que hacer el Estado mexicano en su conjunto, incluida la sociedad. Uno, que existe el Código Penal Único que ya no lleve al delito de aborto. Con eso eliminamos la criminalización. Dos, que al menos se armonice en todo el país hasta las 12 semanas el aborto por decisión de las mujeres. Tres, la norma 046. Hoy todo el país, todo el país, basta con el dicho de las mujeres, los servicios de salud sin que media denuncia incluso deben dar aborto legal, el servicio gratuito legal a todas las mujeres. Y lo que queremos es eso, que las mujeres, estamos acompañando a las otras mujeres a construir la autonomía de las mujeres en nuestras propias decisiones. Y eso pasa, la primerísima, decidir sobre nuestro propio cuerpo. Cuando sí, cuando no, y que no se nos impongan las mujeres como mandato, y mucho menos como mandato divino, la maternidad. Ni siquiera estamos pidiendo algo extraordinario. Sí, nos tenemos que encargar las mujeres y la población de hacer esta exigibilidad a nuestro gobierno. Yo sí tengo esperanza de que en estos seis años lo vamos a lograr, al menos esas tres cosas.